¡Hola! Bienvenidos de vuelta al canal. Espero que estén muy bien. Yo creo que pueden adivinar de qué se va a tratar el video de hoy. Por mi bolera, por mis mejillas y mis labios, definitivamente. Vamos a estar hablando sobre la nueva colección de Barbie con NYX. En general recibí esta colección hace como una hora y tenía planeado grabar otra cosa totalmente distinta, pero no puedo esperar. Tenía que ocupar estos productos tan bonitos. Así que vamos a estar haciendo este look juntas y juntos. Quise hacer algo tal vez no tan Barbie, pero sí más Raw. O sea, si yo fuera una Barbie, yo haría este look de ojos. Y bueno, vamos a estar hablando sobre las tonalidades, si son mi preferencia o no. Qué tal encuentro los productos. Voy a estar haciendo más contenido con esta colección porque definitivamente creo que es una colección icónica del momento. Todo el mundo está en el mood Barbie, tanto de outfits, maquillaje y estilo en general. Así que no olviden darle un like a este videito si lo estaban esperando, si les gusta Barbie. Tampoco olviden suscribirse al canal para no aparecer mi futuro contenido. Y ahora sí, partamos haciendo este look. Tenemos varias cositas para los ojos, así que tengo que decidir qué voy a ocupar. Están las dos paletitas que son preciosas. Y una viene con un mini lipstick, la otra viene con un mini gloss. También tenemos los crayones, uno rosado y uno celeste. Y tenemos unas pestañas que igual estoy tentada en ocuparlas, pero creo que las voy a dejar para cuando vaya a la premiere de la película. Porque me invitaron al evento Barbie de NYX, así que yo creo que las voy a ocupar ahí. No sé muy de ocupar pestañas, ustedes saben. Así que veamos las paletitas por dentro. Tenemos por una parte, It's a Barbie Party. Y este trae un Butter Gloss, es un gloss rosadito. El color es Tiramisu, creo que lo he tenido antes este gloss. Es un nude medio rosadito. Y esta es la historia de colores, súper súper linda. Es la paleta más neutra de las dos. Y creo que mucha gente podría gustarle a esta paleta. También me gusta que hay cuatro mates, dos brillos. Puedes hacer distintos looks, como algo bien suave, algo un poco más intenso. El color más oscuro es un mate, así que definitivamente puedes hacer algo bien smoky. Por otra parte, tenemos la paletita Turn Up de Kennergy. Que es esta celeste. Y esta trae un gloss translúcido. Creo que me voy a ir por esta paletita porque es un poco más vibrante, más colorida. Y ustedes saben que yo soy de ese estilo. Esta es la paleta definitivamente. Hay muchos colores Barbie. Creo que me voy a concentrar hoy día en estos colores de acá. Porque estoy con una polera morada. Y unos pantalones rosados medio fucsia. Tal vez incorpore un poco de celeste como para ocupar los crayoncitos. Este es el Jumbo Eye Pencil Duo. Tenemos a Ken con el celeste. Y tenemos a Barbie con el rosado. No sé si estos tienen nombres. Sí, este, el rosadito, Staying to Dance. Y I do Peach. Partamos. Estoy muy emocionada. Voy a poner un poquito de primer. Y comenzamos a difuminar algunas sombras de la paletita Turn Up de Kennergy. Ya vamos a partir. Realmente ya intenté grabar un look con esta paletita. Y encontré que estaba haciendo algo muy aburrido. Así que vamos a intentar hacerlo un poco más atreído. Bien colorido. No irme solo por los rosados porque estaba haciendo eso. Así que vamos a partir con este color de por acá. Que me encanta esa tonalidad. Porque no pusieron un simple amarillo. Sino que este es como un chartreuse. Este típico entre amarillo y verde. Y lo voy a estar poniendo aquí en la esquina interior. Me encanta dar un pop acá en la cuenca interior. Con un color así. Así que vamos a partir con eso. Definitivamente voy a ocupar harto los rosados. Pero es porque estoy ocupando una polera morada. Y un pantalón rosado. Así que tengo que de alguna manera complementar mi look. Este color lo voy a estar llevando hasta como arriba. Así. Porque voy a cortar esta parte de por acá. Vamos a hacer una forma un poco más extravagante. Extravagante. Así que fui desde la esquina interior como el lagrimal. Toda la cuenca interior. Y lo llevé arriba hasta la ceja. Ahora vamos a continuar con este colorcito de por acá. Que es un rosado medio morado. Y lo voy a poner con una brocha bastante grande. Pero lo quiero concentrar aquí hacia afuera. Estos tres colores del principio por si acaso tienen un asterisco. Porque lo más probable es que al ser una fórmula cruelty free. Deben teñir un poco el párpado con los tintes que tienen. Así que ojo. Algunas personas piensan que no lo pueden poner en los párpados. Que no está permitido. Pero tranquilos, tranquilas. Así pueden simplemente. Si tienes los ojos un poco sensibles. Igual tienes que tener cuidado. Retirarlo bien en la noche. Para que no se irrite tu ojito. Pero a lo más se te va a teñir el párpado. Nada más. Ahora tengo que pensar cómo vamos a incorporar los brillos. Voy a sacar un poquito de corrector. Y vamos a trazar una línea. Como les decía. Cortar esta cuenca interior. No sé si estoy siendo como muy ordenada con este look de ojos. Pero no tengo una idea clara de lo que quiero hacer. Y ocupemos este espejito. Que también es de la colección. Creo que es de los productos más icónicos de la colección. Y creo que si tienes ya suficiente maquillaje. Y no te interesa comprar un producto de maquillaje. Puedes comprar unas cositas así. Un espejo, un accesorio. Que lo puedes traer en la cartera. Y es demasiado lindo. Optar por algo así en vez de una paleta. O algo que tal vez piensas que no vas a ocupar. Es una mejor opción. Tal vez pensabas que esta colección es demasiado colorida para ti. Eres más de neutros. Este producto podría ser perfecto. Así que voy a hacer ese corte. Y ahora vamos con el brillo de la paletita. Que quiero ocupar. Que es este de por acá. Y lo vamos a poner en lo que queda el párpado móvil sin maquillar. O sea, desde el corte que hicimos. Hasta este moradito. Rosado. Este brillo está súper lindo. Me gusta que estas paletitas sean como mini portátiles. Todos los productos son tan flaquitos y tan minis. Que igual me hace acordar un poco como a Polly Pocket. Aunque no tiene nada que ver con Barbie. Pero me hace acordar a eso. Me gusta que a pesar de que sean pequeños los productos. Igual son fáciles de ocupar. Igual puedes poner tu brocha. No te va a costar sacar producto. Este brillo está súper súper lindo. Es un brillo que tiene igual un poquito de sparkle. Y unos destellos un poco celestitos. Muy muy lindos. Voy a llevar este color hasta la cuenca. Me voy a preocupar de que esté integrado con el mate. Ahora limpiemos aquí. Y este sería el look con la paletita. Voy a hacer lo mismo en este ojito. Avanzar un poco con el maquillaje. Porque no hay nada como primer corrector en esta colección. Pero sí tenemos una paletita de rostro. Así que vamos a continuar con eso. Amo cómo está quedando este look. Lo encuentro súper súper entretenido. Definitivamente estoy feliz de haberlo hecho de nuevo. Se ve un poco raro. Sí, obviamente sin máscara de pestañas. Pero ya vamos a arreglar eso. Tenemos que seguir un poco con rostro. Como pueden ver ya tengo puesto mi base. Mi corrector. Tengo bronzer. Así que vamos a continuar con esta paletita. Que es la paleta Greetings from Barbiland. Es una paleta que trae, si no me equivoco, dos rubores y un iluminador. El iluminador se ve un poco oscuro para mí. Pero voy a intentar ocuparlo igual. Aquí está. Me gusta que sean dos rubores, un iluminador. Y que no hayan puesto un bronzer acá. Porque si hubieran puesto un bronzer. No todas las tonalidades de pieles lo podrían haber ocupado. Y este iluminador igual yo creo que debe funcionar para distintas tonalidades de piel. Definitivamente. Es un dorado. Es algo más cálido. Así que no pensé bien en mi outfit. Y en mis accesorios. Creo que los voy a cambiar para el final de este video. Y para mi look de hoy en general que voy a estar ocupando en mi vida. Mi collar ya no combina. Mi polera tampoco. Y creo que me voy a aprovechar de poner algunos accesorios más cálidos. Así que voy a tomar solo un poco de este iluminador. No mucho. Ya que creo que puede ser un poco oscuro para mí. Pero le va a dar un toque de calidez a mis mejillas. No sé. Y así también podemos dar como énfasis a las Barbies playeras. Me encantaban las Barbies playeras. Las que traía la casa de la playa. El jeep. Una tabla de surfear. Aunque nunca he intentado surfear en mi vida. Real. Definitivamente puedo ocupar este iluminador. Pero con poca cantidad. O si no. Insisto. Va a ser muy oscuro. Voy a poner un poquito de este mismo iluminador aquí en la esquina interior. Y aquí es donde me doy cuenta que si lo concentro. Se ve bastante, bastante dorado. Así que solo lo voy a poner aquí. Para dar un toque. Y vamos a ir con rubor. Obviamente me voy a ir por este rubor. Aunque este no creo que quedaría mal. Pero creo que voy a ocuparlo en otro look. Vamos a irnos por el clásico rosado Barbie. Yo creo que va a ser bien potente. Voy a sacar un poco detrás de mi mano. Y vamos a aplicarlo en las mejillas. Yo al tener un subtono de piel más cálido. Este tipo de rubor. Este color. No siempre me viene tan bien. Pero igual a veces los ocupo. Dependiendo del look que esté haciendo. Puse mucho. Voy a ir con mi brocha de polvitos. Para suavizar. Sacar un poco del exceso. Difuminar. Es pigmentado. Pero no es difícil de difuminar. Y definitivamente lo puedes trabajar en capas. No es tan intenso como se ve acá. Vamos a sellar ahora el rostro con un poquito de spray. Voy a estar ocupando este spray de NYX. Que he estado disfrutando harto el último tiempo. Tenemos que terminar con los ojitos y los labios. Vamos con los labios. Voy a sacar el exceso de base que tengo. Ya que no lo hice antes. Y tenemos varias opciones en esta colección de productos de labios. Primero que todo tenemos los glosses minis que vienen en las paletas. Y tenemos tres productitos más. Que son dos matte lip creams y un gloss. Los tres son mega rosados. El gloss ni siquiera es translucio. Yo pensaba que era translucio. Pero es la tapa así. Entonces me confundí. No creo que me vaya por esto hoy día. Muy intenso. Creo que tal vez voy a ocupar este color. Porque tenemos este que es como más moradito. Este es Dreamhouse Pink. Y tenemos Perfect Day Pink. Creo que me voy a ir por este. Aunque si quieres algo más usable. Puedes ocupar el mini de la paletita It's Barbie Party. Pero veamos cómo queda este. No sé si viene demasiado. Realmente es como velvet la fórmula. Pero sí. No viene mucho con el look de ojos. Probemos el otro color para ver qué tal. Se necesita la nada misma. Este color es un poco mejor. Pero aún así no es lo que estoy buscando para este look. Yo nunca he probado esos labiales antes. Es primera vez que probé esa fórmula. Y me hacen recordar a los Ink Velvet de Peripera. Porque tienen esa sensación velvet como medio de polvo. Veamos qué tal el gloss ya que estamos aquí. Este gloss es en el color It's a Barbie Party. Esto sí que es intenso. Este color solo lo ocuparía si es que tuviera como look minimalista en ojos. Creo que ya esto más ojos es demasiado. Definitivamente son colores intensos. Miren por favor eso. Vamos con el mini en el color Tiramisu. Este color solamente lo van a tener si es que llegan a comprar la paletita. Pero probemos. Este color sí que me gusta. Y me encanta la fórmula de los Butter Glosses. Sí, esto es lo que más le viene. Sobre todo teniendo un look de ojos tan colorido. O si no, me podría haber ido por el gloss translucio de la paleta que ocupamos. Sí, mucho mejor este. Sí, definitivamente esto me gusta. Acerquemos un poquito la cámara y terminemos los ojos. No sé si me voy a arrepentir de esta decisión. Pero voy a agregar celeste. Espero no arrepentirme. Así que voy a ocupar el Jumbo Eye Pencil en el color I Do Peach. El que sale Ken. Lo voy a poner aquí en la línea de agua. Y también aquí abajo. Esta fórmula de los Jumbo Eye Pencil son iconic. Llevan muchos, muchos años en la línea de NYX. Y a mí me gustan bastante. Antes tenía muchos colores. Y los ocupaba como para hacer un look rápido. Ponerlos en todo el párpado y listo. Vamos a ir con este colorcito de la paleta que estábamos usando. Y vamos a ponerlo aquí abajo. Sobre el Jumbo Eye Pencil. Como para sellarlo aquí abajo. Aunque no es necesario. Pero quiero potenciar el celeste. Para que todo esto se conecte. Porque obviamente tenemos como ese color volando abajo. Voy a tomar un poquito de el rosadito moradito que ocupamos arriba. Y vamos a ponerlo aquí en la esquina exterior. Cosa de conectar esta parte de arriba. Y que todo tenga más sentido. Como que no esté ahí solito el celeste. Y ahora solamente faltaría encrespar las pestañas. Y poner máscara. Así que voy a hacer eso rápidamente. Y les muestro el look final. Look terminado. Definitivamente amo el look de ojos. Es mi parte favorita. Labios y mejillas. No sé si es tanto de mi gusto. No es tanto de mi estilo. Pero había que hacer algo bien Barbie. También puse esta polera. Porque obviamente era para la ocasión. Si es que les gustó este videíto. Si es que les gustó ver mi reseña de maquillaje. De la colección de NYX con Barbie. Espero que le den un like al videíto. Tampoco olviden suscribirse al canal. Para no perderse mi futuro contenido. Porque subo tres videítoos a la semana. Y bueno con eso me voy. Es que estén muy bien. Nos vemos para la próxima. Chau. 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 Chau.